Últimamente no sé exactamente por qué Pienso en tu llegada todo el día Y comienzo a imaginar que entre mis brazos estás Y exactamente cómo serías Últimamente también siento el olor de tu piel Pienso que me miras desde arriba Y que mis pasos quizá los dirigiste hacia aquí Será la tierra de mi semilla Y una luz me ilumina Cuando pienso en ti niña Y una paz me domina Pues te siento en mi vida Y he encendido una vela en el altar Para que sepas muy bien cómo llegar Y he escrito tu nombre en un lugar Donde nadie lo ha de borrar Últimamente yo sé que a ella le pasa tan bien Y de señales en cada esquina Aunque le cuesta pensar Pues le da miedo quizá No estar preparada todavía Y una luz la ilumina Y una luz la ilumina Cuando piensa en ti niña Y una luz la ilumina 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 Pues te siente en su vida Y he encendido una vela en el altar Para que sepas muy bien cómo llegar Y he escrito tu nombre en un lugar Donde nadie lo ha de borrar Y he encendido una vela en el altar Para que sepas muy bien cómo llegar Y he escrito tu nombre en un lugar Donde nadie lo ha de borrar Donde nadie lo ha de borrar Donde nadie lo ha de borrar ¡Gracias! 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 Yo quiero hacer que se detenga el tiempo En cada despedida, en ese beso que me das Llenarme el alma con tu dulce aliento Pensar que es solo un sueño del que voy a despertar Al terminar la noche y el silencio Soñando el mismo sueño entre mis brazos vas a estar Y te diré, levántate, que ya han pasado de las seis Que mientras te bañas haré un pan tostado y un café Y te llevaré corriendo que ya se hizo tarde No lo ves y cuando estés entre los muros del colegio Escribiré una canción que diga cuánto te extrañé Yo quiero hacer que se detenga el tiempo Robarme esa sonrisa que me das en el portal Llevarme tu perfume entre mis dedos Tatuarme las caricias que me das al despertar Y te diré, levántate, que ya han pasado de las seis Que mientras te bañas haré un pan tostado y un café Y te llevaré corriendo que ya se hizo tarde No lo ves y cuando estés entre los muros del colegio Te escribiré una canción que diga cuánto te extrañé Y te diré, levántate, que ya han pasado de las seis Que mientras te bañas haré un pan tostado y un café Y te llevaré corriendo que ya se hizo tarde No lo ves y cuando estés entre los muros del colegio Escribiré una canción que diga cuánto te extrañé Una canción que diga cuánto te extrañé